La conmovedora historia de Melina y su papá del corazón. Melina Lescano, ex vocalista de la banda de Cumbia Gapornis, fue como invitada al programa de Andy Kuznay Soff. PH Podemos Hablar y Habló de diversos aspectos de su vida, tanto íntima como personal. Uno de los temas que más sensibilizó al conductor y a los invitados fue la historia de su familia. El primer recuerdo que tengo de mi vida es el día que conocí a mi papá del corazón y a mis hermanas. Mi papá biológico se fue cuando yo tenía un año y medio o dos y unos años después conocí a mi nuevo papá. Que venía con dos hijas, mis hermanas comenzó diciendo la cantante. Primero aclaró que luego de que su madre y quien ella llama papá del corazón oficializaron la pareja. Comenzó la convivencia. Yo desde que tengo uso de razón lo tengo a él como mi papá. Hoy tengo una hermana de 19 años de parte de mi mamá y mi papá, y mis hermanas también. Armamos todos una gran familia aseguro. El siguiente recuerdo que menciona, es la manera en la que sus padres le presentaron a sus hermanas. Yo no sabía que iban a ser mis hermanas y me las presentaron en un cumpleaños. Nos llevamos bien desde el principio recordó emocionada. Luego el conductor le consultó por su padre biológico y Melina aseguró que nunca más lo volvió a ver. Hasta sus 30 años que lo conoció. Confesó que son muy parecidos físicamente y aclara que ella tenía la necesidad de conocer su otra mitad. Finalmente, la ex vocalista de Agapornis contó que sentía que debía perdonar y seguir adelante. Actualmente siguen en contacto y fue ella quien lo buscó para finalizar su historia familiar. Emocionando al resto de los invitados tanto como al conductor.